Música Aquí estamos en el bus ¡Dale a la pasión! ¡Dale a la alguna pasión! Estamos en el bus, pasajeros vamos a ir para la izquierda, con la ánimo bienvenidos ok entonces ya me enliste y vamos a ir a comer no enseño a mi mamá por qué porque ir a todavía no me baño me parezco macabrona toda bien oyeron ya que se mira como una macabrona entonces no quiere enseñarse el vídeo pero aquí está brandon también lo quiere no sé por qué o déjeme ver ahí está su fit su fit del día y vamos a ir a explorar el salcido y comer pues comida que no hemos comido todo el día y a ver que los toca ok aquí estamos en mc tacos aquí en salcido aquí están las salsas aquí se pueden tomar una foto aquí está brandon aquí está jugando pero él agarró algo de alcohol y yo soy la única que no toma alcohol miren yo con mi juguito mira yo me quiero y ahorita les digo si está ya llegó la comida de mi mamá ¿de qué son los tacos? ¿de qué son los tacos? ¿de qué son los tacos? de bistec ¿qué son los tacos? ¿que son los tacos? ¿qué son los tacos? sí son los tacos la primera mordida mmmm delicioso mmmm delicioso esto va a ser para mi yo tengo hambre yo también en los memes que ya llegó mi comida esta es la mía se mira deliciosa y ahorita vamos a probar y ver si sí déjame trabajar yo los tacos le doy un 10 la torta le doy un 8 brandon 1 al 10 1 al 10 creo que no pero la verdad si estaba muy rica hasta probé la salsa y a mí que no me gusta el chile está muy rico de toda la cebolla o está muy rico y ahorita más tarde cuando los vemos voy a ver en la plaza adiós ok porque ya estamos caminando y ya estamos aquí están puestos ahorita voy a enseñar los puestos y ver pues lo que tienen y lo que voy a comprar ahorita que está la fiesta de la feria se cama el domingo entonces vamos a aprovechar aquí está la feria de san siro de costa y quiero tomar tanto que ya estábamos caminando por la plaza están juegos esta es la de san siro más adelante les voy a enseñar la de santiago ahí están juegos aquí estamos juguetes bolsas lo que ella ya pedimos unos 100 pesos cuando agarré una pelota y no no funcionó ahí están ahí se quiere meter en ese burro y pero ya es burro entonces para que no se crean ese estorro está bien yo me lo está bien pendejo bien pendejo esto es una vaca miren ay no que miedo ok ya si ven acá donde está el kiosho está más callado así nada pero es por acá donde está lo que aquí estamos en la iglesia ok aquí estamos en como se llama brandon ok aquí estamos en san sebastián aquí están miren las montañas ahorita vamos a nadar les voy a enseñar alrededor cómo se mira se mira bien se mira bien casi no hay personas ahorita que lo hace pues mejor para poder nadar poder estar ahí alrededor y aquí está la agua qué bonita mira azul aquí hay para divertirse en parque escaleras para subir hay personas cocinando huele como pollito y ahorita lo enseño más alrededor y aquí estamos en como más en san sebastián aguas termales aguas termales manantiales manantiales miren qué bonita el agua aquí hay sombra cubriendo los del sol hay personas que vienen aquí a campar quedándose aquí un tiempo es un lugar turístico es un lugar turístico donde viene gente desde afueras para vacaciones oyeron donde viene gente desde afueras para vacacionar en esta época porque como hay feria hay fiesta entonces la gente anda por aquí sí pero la verdad que qué bonito no ha venido aquí desde años y ni me acuerdo la última vez la verdad pero qué bonito ahorita vamos a disfrutar ya me salí del agua nomás vamos a tomar un descanso para agarrar algo de comer y de tomar pero empezó a llover un poquito y la verdad pues está bien no más si da miedo por la manejada de regreso aquí está brandon bueno no sabemos nadar verdad pero ahí le hacemos la lucha ahí está el agua está muy tibia está calientita se siente muy bien ni había sol y me miro quemado por ser muy reina ok pero sí aquí la seguimos el día 2 en San Siro mire qué bonito está el decorado mire ahí en la plaza en el kiosco mire ahí en la plaza en el kiosco y nada más tomándome foto ahí está la iglesia de San Siro todavía está la feria nomás que en la noche se pone más y sí me acabo de comprar un puerquito como yo colecto y miren qué bonito son los paraguas y se oye muy bonito los pájaros en el árbol la verdad que sí me gusta mucho me da ganas hasta moverme para acá no te voy a mentir de verdad que sí qué bonito bueno ojalá cuando los vean estoy comiendo porque ya tengo hambre como les dije ojalá tengo comida la siguiente vez y mire me compré una nieve ahí en la Michoacana le voy a poner una foto para enseñarles cómo se mira de adentro pero la verdad que la acabo de probar es la mejor nieve que ha comido en mi vida no les voy a mentir yo recomiendo la de pistachio es la mejor que ha probado no sé qué le pondrán a lo mejor la leche lala aquí cambia el juego bueno pues y aquí están los puestos como acaba de llover está poquito nublado pero mire aquí todavía no paran las cosas y bueno pues ya me están diciendo americana pero aquí ya estamos ahí están las escuelas de Sancido está muy bien sí estoy pero están muriendo mira hasta el carro mira ahí está la nueva iglesia que están construyendo ahí qué bonito mira hasta va despacio para que no mueva la cámara mira niño bueno mira ahí se miran las montañas que va todo para arriba y ahí está la cruz ahí me ha subido una vez pero la verdad que ya ya desde años no casi no se mira como es blanca pero ahí está y la verdad que sí está muy bonito ojalá otro día pudimos ir de nuevo algo muy común que ven en México es que hay cruces ay no se mueve bien nuestro carro pero que hay cruces en las calles pues que alguien falleció y sí es muy común sí da tristeza miren como ven aquí hay aquí hay nuevas casas construyéndose bienvenido aquí en México hay mucha amabilidad mira bienvenido miren estacionamiento perdón si no hablo bien el español la verdad compadres de San Siro qué bonito yo no he visto esto sí pero aquí no estamos manejando viendo alrededor a ver qué vemos a ver qué hay para diversión pero la verdad que estoy viendo que hay muchas cosas que están construyendo ahorita miren las calles muy bonitas una cosa que me gusta mucho de México es el color de las casas allá son puras cafés es puras cremitas pero aquí se van diferentes con los colores aquí les usan los colores vibrantes las plantas las flores cuidan muy bien los colores vibrantes de las casas y ahorita que pasamos por la cruz les voy a enseñar aquí por aquí creo que se va a ver mire mire ahí está ahí está Jesús en su cruz ahí es donde hemos ido una vez pero ya casi no me acuerdo pero sí está muy bonito pero sí da miedo ir todo para arriba ahí están unas casononas ya mira en las calles de las calles de San Siro ¿cone de nuevo? ¿cone de nuevo? Grupo San Siro mire por allí más enfrente está la plaza nomás que está cerrado ahorita en las calles por la feria pero acabamos de ir a comprar una nievecita ya vieron y bueno pues aquí los dejo y ojalá cuando venga otra vez tengo comida porque ya me dio hambre no se crean, no se crean, no soy tan comelona no se crean, no se crean, no se crean no se crean, no se crean no se crean, no se crean, no se crean no se crean, no se crean no se crean, no se crean 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Muchas gracias, a ver, para que se lleven el zarape, ¿de verdad? A ver, ¿no? ¿Un paisano, alguien que nos visite, que haya venido a este festival y que quiera este zarape? ¿Qué envía, sombrería y talabartería, perdón, Casa Galván? ¿De dónde viene? ¿Otra vez el de Colombia o ese otro? ¿Es el mismo? No, ya quiero otro. Aquí estamos en Río Verde. Aquí estamos en Río Verde. No me meto. Vamos, brazo. ¿Por qué? Sí, aquí en secreto los voy a tomar video porque aquí no dejan tomar. Pero aquí estamos en el centro comercial. ¿Es un centro comercial, no? Sí. Miren, aquí tienen mucha moda. La marca que ando viendo demasiado es la... Creo que es J-Lo o algo así. Es como se mira. Ya pueden hacer pagos. Hay ropa. Se parece como una Macy's de Estados Unidos. Y esto está en Río Verde. En Río Verde. Ahí está esta tienda. Son de dos pisos. Y pues sí, aquí los dejo antes que me miren tomar video. Adiós. Aquí está la plaza de Río Verde. Aquí está la fuente. Todavía hay puestos. Los árboles están muy grandes. Ok. Metiéndonos en los puestos. Mira, bolsita. Llamera. Ah, mira, qué bonito. Qué bonito. Muy como bien. Quítate el lecid y la pancha. Dale, ya es para que me lo llevas. ¿Tengo el broxan? No. No, no, no. Whisky. Ay, mira las piedras. Algo bien. Hija de mi vida, por favor. Ah, hijo. Ay, corazón. Lo que emocionó. Recreate, recreate. Oiga, ¿y por qué no se fue a poner a San Siro? Si estaba la feria. No, pero pues aquí está. Que ya fueron nomás una semana. Una semana. Ahí lo buscábamos. Ya ve que ya que eran de 10 al 17. No, ya me imagino. No, ya me imagino. Era un desnual y ya sé. Qué bonito. Puro, puro, puro guapada. Ya sé. Todas las nueces hasta las 4 de la mañana. No, hombre. Están las 5 de la gente. Sí, pues la gente ya emborracha. Lo buscábamos. Lo buscábamos, pero no fue. Sí, mi hija. Ahí está la señal de Río Verde. Aquí está la plaza. Ahí está la iglesia. Río Verde. Qué bonito. Y las campanas ya están. Miren, ahí está la iglesia. Aquí estamos en una tienda. Se parece como un dólar, la verdad. Mira, aquí tiene cosas animales. Aquí estamos en las vivas. Aquí estamos en la iglesia. Lo que te enfadas es como el calor y el calor. Miren, qué bonita. Qué bonito aquí. Cómo se miran. Ahí San Ciro. Brandon, ¿dónde estamos? Un saludo para la gente de Texas que nos está viendo. La gente del otro lado. Aquí estamos en el pueblo de San Ciro de Acosta. Una belleza. Miren nomás. No hay otro lugar como San Ciro de Acosta. Aquí tenemos gente de todos los lugares. De Houston, de Dallas, de Acapulco. Acapulco, tropical. El Acapulco. De Sinaloa. Ay, cálmese. Y ahora aquí es donde es, Brandon. Aquí, ¿dónde es? Aquí estamos en esta iglesia famosa. Esta iglesia hermosa. Esta iglesia única y diferente. Ay, qué bonito. Dicen que por aquí apareció la Virgen en una piedra. Así que los vamos a ver en un ratito porque vamos a ir a rezar. Eso es todo. Ok, aquí está de adentro. Ahí está la piedra donde apareció la Virgencita. Qué bonita. Miren, se mira bien claro. Se mira bien claro. Qué bonita. La Virgencita que los protege. Se mira que sí la cuidan muy bien. Aquí está. Y ahí ponen dinero para la iglesia ayudarla. De nuevo ahí está. Se mira todo. Qué bonito, la verdad. Y pues eso es todo para ahorita. Qué bonito. Lo que quiero decir es que nunca los despidimos cuando estamos haciendo el vlog de San Siro. El siguiente video van a ver el de Zacatecas. El de Santiago. Y ahí lo van a ver próximamente. También voy a hacer un video de las Milpas de San Siro. Entonces quédense pues viendo. Suscríbanse. Me veo musty. Sí, eso es verdad. Qué más quieres confesar? Porque eso ya lo sabíamos. Entonces like, comenten, suscríbanse. Brandon, ¿algo qué quieres decir? Ok, que dejen su like, comparten el video y comenten. Ya lo dije. Dude, it's been so long. Ay, ok. Ok. Que siempre me come corazón, sí. Aquel amor.